Que chavocha, la chepecha, se me sube a la cabeza Que chavocha, la chepecha, se me sube a la cabeza Que chavocha, la chepecha, se me sube a la cabeza Mi amigo el chivo me decía, la cerveza es un gran alimento Que chavocha, la chepecha, se me sube a la cabeza Que chavocha, la chepecha, se me sube a la cabeza A todos los veracruzanos les gusta y se toman su cerveza A todos los que van al baile les gusta y se toman su cerveza Por ahí dicen que los locutores les encanta tomarse su cerveza Y a todos los que están bailando les gusta y les encanta la cerveza Quechabocha, la chefecha, chemechube a la cabeza Quechabocha, la chefecha, chemechube a la cabeza A todos los trabajadores los viernes se toman su cerveza Y en todas las tierras patronales la gente baila y se toma su cerveza Por ahí dicen que los periodistas les fascina tomarse su cerveza Por eso los de la potencia les cantamos la canción de la cerveza ¡Manos arriba, manos arriba! Quechabocha, la chefecha, chemechube a la cabeza 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 Quecha bocha, la chepecha, se me chuve a la cabeza Quecha bocha, la chepecha, se me chuve a la cabeza ¡No te sabor, no te sabor! ¡No te sabor, no te sabor, no te sabor! ¡No te sabor, no te sabor! ¡No te sabor, no te sabor, no te sabor! ¡No 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 te sabor, no te sabor!